Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta actividad que se llama Palabras Locas, ¿ok? Acuérdate primero la fecha, tu nombre, el título de la actividad, Palabras Locas, y después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tienes diferentes palabras, yo aquí solo tengo una, ¿ok? Porque es el ejemplo, pero está desacomodada, ¿ya viste? Se volvió loca y las sílabas se fueron para todos lados. ¿Qué vas a hacer? Vas a tratar de formar una palabra, con algunas puedes formar más de una, ¿ok? Bien, yo aquí tengo sílaba pla, sílaba no, y sílaba ta. ¿Qué palabra será? Bueno, yo veo que aquí dice nota, nota, ¿ok? Lo voy a anotar abajo, abajo de mi palabra. Nota. Aquí mismo voy a ver si encuentro otra, voy a poner dos puntitos, ¿ok? ¿Qué puedo poner? Aquí, plano, ¿no? Plano. La voy a anotar aquí abajo. Plano. Ahora voy a tratar de formar la palabra usando las tres sílabas. Pla-ta-no. Plátano, ¿ok? Plátano. Plátano se escribe con las tres, ¿ok? Solo estas palabras. Bien, es parecida a lo que hicimos con la casa de palabras, pero esta es con sílabas, ¿sale? No puedes quitarle las letras a una sílaba y deshacerlas. Tienes que formar las palabras con estas sílabas, ¿ok? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Bye, bye.